El Día de los Derechos Humanos se celebra el 10 de diciembre de cada año. Se conmemora el día en el que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamando sus principios como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La creación oficial del Día de los Derechos Humanos se produjo en 1950 en virtud de la Resolución 423 V de la Asamblea General, en la cual se invitó a todos los estados y organizaciones interesados a que adopten el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece una amplia gama de derechos y libertades fundamentales a los que todos tenemos derecho. Garantiza los derechos de todas las personas en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie los puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron son la base del derecho internacional de los derechos humanos. En la actualidad, la declaración aún sigue siendo un documento vivo. Los 30 derechos y libertades contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos incluyen el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a buscar asilo. La declaración incluye derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, a la libertad y a la vida privada. También incluye derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos a la seguridad social, la salud y a una vivienda adecuada. Cada año existe un lema y para este 2021 el lema de la campaña para el día de los derechos humanos es igualdad. Hace referencia al primer artículo de la Declaración Universal. La idea de igualdad está alineada con la Agenda 2030 y con el enfoque de la ONU de no dejar atrás a nadie. Amigos, de esta manera concluimos la nota. Te invito a que puedas visitar nuestras redes sociales para más contenido. Nos encuentran como Esencia Cultural. Mi nombre es Sonia Roque y conmigo será hasta un próximo encuentro.